Hola, mi nombre es Alejandra Almeida Méndez y pertenezco a la Escuela Secundaria Técnica número 38. Primero que nada, quiero agradecer al Centro de Innovación Tecnológica Educativa por invitarme a participar en el encuentro virtual El Uso Educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación. En esta ocasión, les quiero presentar una webquest que se titula El Cumpleaños de Sandra. Esta webquest es útil para el uso y el desarrollo de los contenidos del bloque 1 de primer año de la asignatura de tecnología en cualquiera de sus énfasis. En el cumpleaños de Sandra, ustedes van a poder observar una webquest que es muy importante porque permite a los chicos el trabajo de las actividades a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Una webquest tú la puedes diseñar o puedes utilizar algunas de las que ya tienen las páginas, por ejemplo, la de PHP WebQuest. La liga tú la encontrarás en la diapositiva que a continuación se muestra. Y para poder accesar al ejemplo que te mostramos, tienes dos opciones. ingresar directamente a la página de http2.diagonal.diagonal.www.phpwebquest.org y usar el recurso o también puedes hacerlo a través de la liga que directamente te da la página cuando tú creas una webquest. Si tú lo haces desde la página e ingresas a usar PHP WebQuest, te dará dos combos de opciones. El primero es el del nivel educativo. En ese tú puedes elegir nivel secundaria. Y luego tenemos el de la asignatura. La asignatura corresponde a tecnología. Muy bien, ya que puedas ingresar con esa opción o a través de la liga que se muestra en la siguiente diapositiva, tú puedes ya trabajar directamente con los chicos desde el laboratorio, el aula digital, aula de medios o enviarlos a casa o a cualquier café internet que tenga el acceso para que puedan visualizar el recurso. Una vez que ya ingresaron a esa página, ellos lo que van a observar es una página de introducción. El cumple de Sandra debe tener una, tiene una imagen que es, que invita a los chicos a trabajar, a realizar las actividades. Propone una situación de aprendizaje sencilla para que los jóvenes quieran realizar estas actividades que se proponen. Esta primera parte es la introducción. A continuación, se mostrará lo que es la siguiente fase o sección que son las tareas. Las tareas, tú puedes pedirles a los chicos que realicen esas tareas en triadas y que elijan uno de los roles que a continuación se muestran. Los alumnos al formar triadas pueden ser Sandra, que es la que cumple años, o el papá de Sandra y finalmente el vendedor. ¿Qué es lo que venderá? Pues los productos que se requieren para el festejo del cumpleaños de Sandra. Así, en estas actividades, tú puedes ir solicitando que se realicen las ocho fases del proyecto. Identificación y delimitación del problema que se propone, que en este caso es el cumpleaños de Sandra, en el que los papás hacen un gran esfuerzo para que se desarrolle esa fiesta. Así que ella se propone hacer las invitaciones y los recuerdos para que se disminuyan los gastos. Una vez que propones las tareas, ellos ya pueden identificar claramente el problema, recolectar, buscar y analizar la información necesaria para desarrollar este proyecto. Ellos se pueden, se les solicita que se pongan una meta, que tengan propósitos para este proyecto, que es muy importante, en el que ellos busquen y seleccionen las alternativas más adecuadas para que se desarrollen los proyectos que propongan, ya sea recuerdos, invitaciones o algún otro. No importa el énfasis de la tecnología, ya que lo puedes adaptar a partir de las actividades que se proponen, puesto que son muy generales. A continuación, tenemos en el siguiente punto el proceso. El proceso es muy importante porque vienen los recursos. Estos recursos son las ligas que nosotros ya buscamos para que los alumnos no tengan que perderse en la información que les muestra el internet al momento de ingresar a un buscador y poner una palabra clave donde les aparecen muchísimas páginas y pierden el tiempo sin la necesidad de hacerlo, puesto que en una web, pues, tienes los recursos que tú ya previamente seleccionaste y en este caso son ideas para que ellos puedan seleccionar la mejor propuesta. Finalmente, tenemos la evaluación y conclusión. La evaluación es importante que sea integral, que sea cuantitativa y cualitativa. En este caso, se propone una rúbrica, la que los chicos utilizarán para hacer una autoevaluación. Esa autoevaluación les permitirá a los jóvenes no solamente obtener una calificación, sino identificar lo que es necesario hacer adecuación para que su propuesta al final sea la mejor y que tenga un gran éxito. En esta web, pues, en conclusiones, se propone que los chicos hagan una exposición oral. Esta exposición puede ser en el aula o también se les puede proponer que graben un video, que participen en un programa de radio o incluso utilicen un periódico o mural. Es importante que los chicos tengan alternativas para desarrollar sus actividades, ya que no todos tenemos las mismas habilidades y es mejor proponerles y que ellos elijan la que sea de su mayor agrado. Así que recuerda que el pensamiento creativo es muy importante para la resolución de cualquier problema. Si tienes una duda, dejo mi correo y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Más o menos. Más o menos. Estudar Secundarias Técnicas por la superación de México. México, México. Más o menos. Más o menos. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Gracias!